Antes de que lo decida el INE, ya nosotros hemos tomado la decisión de destinar cuando menos este 20% que puede ser más. Los de INE contestaron que eso no era posible porque los fondos que entregan a los partidos no deben de utilizarse con estos propósitos. Yo difiero de ese criterio, creo que ante la emergencia nacional pasa a segundo plano la lucha, la contienda electoral. Ahora, la facilidad con que el observador dice yo difiero de esos criterios porque la situación lo amerita, esos criterios pasan a segundo plano, pues es la ley electoral y él sabe que eso no lo va a poder hacer. Pero supongo que midió, porque el observador mide todo, midió lo de la semana pasada cuando dijo que iba a mandar dinero de Morena a los damnificados de Chiapas y Oaxaca. Algo le ha de haber resultado favorable, positivo y hoy repite la ficha. Ahora, esta es una posición que parece ser popular, ha corrido en la mensajería instantánea entre muchísima gente la postura de que no más dinero a los partidos y que el dinero que se les debe dar de prerrogativas para 2018 mejor se use para los damnificados. Algo que legalmente no es posible, pero resulta popular. Quiero reiterar ante ustedes que sí es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados por los eventos de los últimos días. El INE le ha sugerido a los partidos políticos una ruta legal para que ello ocurra, pero seguimos trabajando para explorar otras modalidades legales posibles. Ahora, una vez que esa ruta está abierta y que el INE ha manifestado la posibilidad en ese sentido, le corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia.